Las acciones son los recorridos por territorio para verificar que los funcionarios de gobernación cumplan con sus atribuciones y competencias y el control que estamos realizando a las actividades del Ejecutivo Desconcentrados, que también se realicen en beneficio de la población, por un lado. Y paralelamente se actúa con el bloque de seguridad para recuperar la ansiedad, paz y tranquilidad de la provincia. Particularmente en Manta y Puerto Viejo, aunque el dispositivo de seguridad del contingente humano de policías y militares está distribuido en la provincia para actuar de manera oportuna cuando se lo requiere en determinadas jurisdicciones. Sí, la última reunión con el señor presidente Daniel Novoa fue enfático en que se debía redoblar los esfuerzos para bajar los índices delincuenciales que están comparativamente entre el año 2023 y 2024 alrededor de mil muertes menos, pero él no está conforme, el bloque de seguridad tampoco, en definitiva, todos están muy satisfechos con los resultados aún y él nos dio una consigna al bloque de seguridad que había que regular esfuerzos para parar la escalada de muertes violentas en las últimas semanas e inclusive nos dio un número al cual debía llegarse como máximo permisible. A todas las entidades del Ejecutivo y del Estado en realidad se nos han emitido disposiciones y las hemos trasladado hacia nuestros subordinados para que todos sumemos esfuerzo y realicemos el mínimo consumo posible de energía eléctrica y prepararnos para los espacios de los cortes previstos. Sí, es una medida en la importación y venta de los generales eléctricos que no paguen tributos habituales del IVA y eso para paliar de alguna forma el gasto que deban hacer las personas y empresarios que adquieran estos ítems que son necesitados ahora. Así como también conocemos que conforme pasan los días se van disminuyendo los cortes y se los mantendrá hasta cuando sea posible de continuidad en las lluvias. Si paran las lluvias comenzarán nuevamente a haber periodos de cortes más extensos.